¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mamá School. Yo soy Ingrid Villarreal Alonso y está una nueva tarde en esta semana de vacaciones de los chicos. ¿Qué les parece si vemos un reportaje de otra actividad? ¿Qué pueden hacer con ellos para aprovechar este tiempo? La construcción del Centro de Visitantes de Miraflores se inicia en febrero del año 2000, a unos meses de que Panamá asumiera la administración del canal y el cual inauguró el 18 de diciembre de 2003. Con este lugar se busca fortalecer la educación de los panameños e informar al extranjero sobre toda la historia, funcionamiento y demás información que el visitante desee conocer sobre el canal. Localizado en el lado este de las esclusas de Miraflores, el Centro de Visitantes tiene un área total de 18,000 metros cuadrados, repartidos en 6,000 metros cuadrados de área cerrada y 12,000 de áreas abiertas. Consta de cuatro pisos, entre salas de exhibiciones con presentaciones de video, maquetas y modelos mecánicos del canal, además de un teatro con 182 butacas. Desde el Centro de Visitantes de Miraflores vivirás la experiencia que después de casi 100 años aún fascina el mundo, el Canal de Panamá. Bajo un mismo techo conoce el pasado, el presente y el futuro de esta maravilla de la ingeniería que más que conectar el Atlántico y el Pacífico, une al mundo. Y puedes hacerlo viendo en vivo el tránsito de los barcos o aprender en detalle su operación, de su impacto en el comercio internacional y su estrecha relación con la naturaleza, a través de sus salas de exhibición, de su teatro 3D, o mientras disfrutas de una cena a pocos metros del paso de un crucero. Ya que es una maravilla, primera vez que vengo a visitarlo, siendo panameña tantos años y he quedado encantada, fascinada con esta obra tan maravillosa. Que las embarcaciones son grandes, que es impresionante cómo sube el nivel del agua y eso. Lo que más me llamó la atención con los barcos, el nivel del agua va bajando y va bajando los diferentes buques hasta llegar a su destino final. No, que es una maravilla del mundo, que por supuesto lo primero que tienen que hacer es visitar el canal, es fantástico. Lo que más me gusta es cómo hace tanto tiempo la ingeniería se aplica, ¿no? Del canal me gustan bastantes cosas, sin duda es una de las obras de ingeniería más grandes que hay y tiene 100 años de antigüedad. Yo he venido ya en tres oportunidades y no deja de sorprenderme la tremenda obra que es y lo beneficioso que es para todos. Oye, buenísimo, la verdad es que uno tiene que aprovechar todos los momentos en que uno pueda para pasar tiempo con los chicos, ya sea que lo pasen con los abuelitos, con los tíos, con los parientes, pero bueno, lo primordial es que sea con nosotros, con los papás. ¿Y qué mejor manera? Que haciendo manualidades. Ahora vamos a hacer, en esta oportunidad, vamos a hacer unos lacitos para las chicas. Yo les prometo que en otra oportunidad les voy a traer cosas para los niños porque ya la gente está quejándose, pero bueno, pero de verdad, prometido. Y yo cuando prometo, cumplo. Yo soy, yo sería buena política, pero no me gusta la política. Y la gente no me lo cree, en verdad, no me gusta. Vamos a hacer primero, les voy a enseñar a hacer un lacito que ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. Bueno, esto yo tengo una variedad de cintas y ustedes pueden incluso utilizar, cuando tienen ropa ya que se les ha quedado como ralita, que ya está viejita, que ya da hasta pena incluso pasarla más adelante, como regalársela a alguien, uno que puede hacer, uno también puede cortar tramitos de esa tela, tramitos así, como de un cuarto de pulgada, media pulgada, según, como para hacer cintas ustedes mismos de esas telas, de esa ropa, porque eso también funciona. Y estos lazos son súper lindos porque te funcionan para, por ejemplo, puedes hacer pompones para los zapatos. Yo a mis hijas les hice una vez una sandalia con esto. ¡Ah! Preciosas. Y quedaron fascinadas porque además les gusta porque es súper colorido. Y esto es muy facilito de hacer. Tú decides el largo que tú quieras. Lo ideal es que le pongas, a mí me gusta hacerlo con más cintas. Yo aquí tengo para la muestra, lo voy a hacer con seis cintas, pero yo me inclino generalmente por hacerlo con aproximadamente unas diez y que sea un poquito más corto. Aquí los hago más largos para que ustedes puedan ver cómo yo lo manejo. ¿Ok? Estas cintitas, este pomponcito está hecho con puros nudos. Y es muy facilito. Ustedes ya saben, ustedes decidan cómo quieren hacer el... el pompón, si lo quieren más cortito, si lo quieren más pomposo. A mí me gusta más pomposito, de hecho. Y como les decía, con diez cintas de diferentes colores. Y fíjense que no importa si combinan, si nada, eso es lo chévere de este... de este trabajito. ¿Y qué van a hacer? Yo agarro primero dos cintas, coloco... las coloco en forma como de cruz. ¿Lo alcanzan a ver allí? Sí, estoy como en cruz. Las tengo como en forma de cruz. Las pongo sobre la mesa, ¿ok? Y voy a hacer un nudo, voy a atar una. Un solo nudo. Esto ni se suelta ni nada. Ya hice un solo nudo. Asegúrense que queden más o menos en la mitad. Y siempre cuando corten sus cintas, en la parte de acá, en los extremos, córtenlos en diagonal, ¿ok? Queremos que quede... Déjame ponerme sobre esto. Queremos que quede en diagonal, porque recto no se ven como tan prolijas. Entonces, lo ideal es que quede como bien... como bien detalladito. Que todos los detallitos uno esté pendiente de eso. Voy a atar entonces, encima de ese nudo que ya tengo, voy a atarle otro. Y tú los vas poniendo donde tú más o menos veas que la cinta se está separando o que te está quedando... Mira, por ejemplo, ahora esto es muy fácil. Ahorita... Oye, bien chambona la Ingrid. ¿Sabes por qué? Mira qué lentes tengo, ¿ves? Como tengo los binoculares, me tenía que poner las lupas. Miren que no es relajo, que yo te decía como un topo, fíjense esto. Miren dónde puse yo eso. La idea es que uno vaya poniendo la cinta según lo que uno vaya calculando. Mira, ni me voy a mortificar, porque este yo lo voy a cortar al final. Porque la idea es que queden así cortitos. Pero bueno, los hago largos para que ustedes, como les expliqué, puedan verlo bien en casa. Voy a hacer otro aquí encima. Voy haciendo todos mis nuditos. Este se lo voy a poner... Por ejemplo, quiero separar estas dos un poco para que vaya formándose casi como una flor. Entonces yo meto este color acá y separo esta por acá. Ustedes deciden por dónde lo van a poner, porque después al final lo que le va a mandar es la goma, donde usted lo pegue. Así que sin mucha preocupación. Ya les digo que cuando... Yo prefiero por lo menos con unos 10. Pero según lo que usted tenga en casa, pues a lo mejor a usted le gusta más sencillo. Lo tengo así. En teoría, si yo lo hago del largo que es, ustedes no se preocupen que yo no voy a... No vas a tener que cortar ni desperdiciar esto. Igual yo no desperdicio estas tiritas. Yo las voy a usar y ahora les voy a enseñar con qué. Fíjense, yo voy cortando... Pero en el caso de ustedes, que lo van a hacer ya directo del largo correcto, no van a tener que cortar tanto. Yo todas estas cintas, permítanme que les enseño así. Ven, cuando uno lo hace con la cinta más cortita... Déjame quitar un poco de esta amarilla que llama tanto la atención. Ok. Miren qué bonito. Ven, esto es súper lindo. Y esto para los ganchitos, por ejemplo. Ahora les voy a enseñar a hacer un lacito con el ganchito. Miren qué bonito esto para un ganchito. Obviamente si tienes más, por eso les digo que hagan un mínimo de 10, queda mejor. Ves que el mío quedó así, era porque estaba largo para que ustedes lo vieran. Pero si ustedes lo hacen más cortito, pueden hacerlo... El mío, estas cintas que yo tenía de muestra, tenían 10 pulgadas de largo. Ustedes perfectamente lo pueden hacer como con unas... Yo calculo como con unas 5 pulgadas, 6 pulgadas de largo para empezar. Ahí les funciona más o menos. Pero bueno, esto entonces ustedes con su goma caliente lo pegan sobre el lazo, sobre el gancho o la vincha y tienen una decoración súper, súper bonita. O sobre los zapatitos. Yo se los puse a ellas en zapatitos y les encanta. Pónganle alguna cinta que sea como brillante. Yo les pongo transparentes. Les pongo además estas cintas que parece que estuvieran como bordadas. Y se ven espectaculares. Súper, súper lindos. Es un detalle muy, muy bonito. Yo me voy a poner a emparapetar estos retacitos mientras ustedes me acompañan en un corte comercial que va a ser muy breve. Ya regreso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.